Buenos días. Mi nombre, bueno, buenos días acá en California. Mi nombre es Ana María Mora y soy la coordinadora del capítulo de América Latina y del Caribe de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental, ICE. La misión de nuestro capítulo es fomentar la comunicación, el intercambio de información y la colaboración de los miembros latinoamericanos de ICE en asuntos relacionados con la salud ambiental, con el fin de fortalecer la investigación científica, el desarrollo de capacidades, promover la educación en epidemiología ambiental y mejorar la salud pública de la región. Me gustaría darles a todos la bienvenida al primer webinar, el webinar del día de hoy, el cual se titula Exposición a químicos emergentes y no emergentes en agua de consumo humano. Este webinar forma parte de la serie de webinars del capítulo LACS de ICE, llamada Una colaboración con la Organización Panamericana de la Salud para la Educación Permanente en Epidemiología Ambiental. Nuestra moderadora el día de hoy es la doctora Patricia Segurado, la ingeniera Patricia Segurado, quien es asesora regional de agua y saneamiento del equipo técnico regional ETRAS de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Lima, Perú. Después de las presentaciones, habrá tiempo para una sesión de preguntas y comentarios. Ustedes podrán someter sus preguntas mediante la función de Q&A disponible en el lado derecho de la pantalla en cualquier momento durante las presentaciones. Al finalizar las presentaciones, nuestra moderadora leerá sus preguntas para que los presentadores puedan responderlas. Intentaremos responder a todas las preguntas y comentarios que podamos durante el periodo establecido. Los micrófonos de quienes no se escuchan están en silencio, con excepción de los micrófonos de la moderadora y los presentadores. Este webinar tendrá una duración de una hora y diez minutos y está siendo grabado para poder luego subirlo a las páginas web de ICE y de la Organización Panamericana de la Salud. Habiendo dicho esto, ahora le daré la palabra a Patricia. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Para nosotros, como Organización Panamericana de la Salud, hacer este trabajo con la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental es clave. En especial que se requiere, tenemos tantos desafíos en el tema de agua, saneamiento, higiene. Y ahora, con la época del COVID, como que se nos hace todavía más crítica la situación. Creo que tenemos dos grandes ponentes ahora en esta reunión. Pero previo a su presentación, quisiera hacer una mirada o una reflexión enfocada al agua y al saneamiento. Celeste, por favor, la siguiente. Gracias. Celeste, ¿me puedes pasar, por favor? Ok, gracias. Bueno, tenemos toda una agenda futura hasta el 2030 y tenemos grandes desafíos en agua y saneamiento. Y en el sector salud implica una relación estrecha en el medio ambiente. Nosotros, la salud está determinada por las condiciones en las que vivimos y nos desarrollamos. Y muchas de las metas que se tienen en el objetivo 3 de salud están relacionadas con el entorno ambiental. Uno de los principales entornos que nos acompaña ahora es el tema del agua y el saneamiento. Y estas están incluidas en el objetivo 3. Tenemos metas enfocadas a reducir la problemática de la salud reproductiva, materna, la del niño, recién nacido. Las enfermedades transmisibles tal vez sean las que más se ven y sean en todo nuestro historial de trabajo se ha visto más reflejada. Pero cada vez las enfermedades no transmisibles han jugado un rol muy importante en la enfermedad y en las causas de muerte en la población. Se ha hecho y ha identificado los criterios de riesgo. Tal vez en el ambiente se ha visto más el tema relacionado con la contaminación del aire. Pero en la contaminación del agua juega un rol importante en este factor de enfermedad. Y creo que ahí el área de epidemiología ambiental hace un rol importante para destacar cómo las enfermedades no transmisibles también juegan un rol importante en este tema de contaminación del agua. Tenemos también todo el tema de las atendidas que es tradicional y importante también y muy relacionado con la pobreza, las inequidades que vemos en nuestra región. Y la última tal vez que quiero mencionar es todo el tema de la resistencia antimicrobiana que también hace un rol importante para nuestra región. En especial, bueno, nosotros les tratamos de combatir, pero ellos también se defienden y en este proceso de defensa se hacen todavía más resistentes y se involucra todo un tema de salud pública. Siguiente, por favor. Tenemos 11 indicadores a nivel global y tal vez el tema de que se ha manejado antes era, bueno, contar con cobertura de agua, contar con cobertura de saneamiento. Pero ahora tenemos una mirada diferente. Tenemos que pensar en agua gestionada de manera segura y en saneamiento gestionado de manera segura. Eso nos cambia todo el paradigma de nuestros indicadores. Y tenemos un proceso de monitoreo global. En los primeros de agua y saneamiento seguro está la organización trabajando, la OMS, con la UNICEF. Igual tenemos otro instrumento de monitoreo que es el monitoreo global también que nos da cómo se maneja a la parte de gestión del sector y cómo estamos en todo este proceso para realmente tener una gestión segura. Siguiente, por favor. La siguiente. Cuando hacemos en la región una mirada de cómo estamos, cuando terminamos los ODM, teníamos 90 y tanto por ciento de cobertura de agua y teníamos un, bueno, no llegamos al 70 por ciento de saneamiento. Pero hoy cuando tenemos una gestión segura de agua y saneamiento, los indicadores nos van cambiando. Nos van cambiando porque ya no es solo tener el agua en la sobería, sino que el agua exista realmente, que sea continua. Ya no es tener solamente el acceso, sino que también que sea de calidad. Y ya no es también, y tenemos que pensar que sea asequible, que sea, que llegue a las comunidades donde más se necesitan. O sea, que también es otro, otro valor. Y vemos que entonces se convierte en un indicador. Igual pasa para el saneamiento, que tenga, ya no es que tenga la alcantarilla y descargamos, sino que también que sea tratada, que sea un agua tratada. Y eso también nos cambia el escenario ante un saneamiento seguro. Y bueno, tenemos realmente el tema de inequidades que traza a todas, a una población de 15 millones de personas que aún defienden en nuestra región el aire vivo. Eso pues obviamente es un otro factor crítico que como sector salud, como epidemiólogos, tenemos que reflejar esas grandes inequidades que vivimos. Sí. Oh, por favor, regresa a la anterior. En esto podemos ver, solamente para ilustrar un poco, la necesidad de contar con información. Como les decía, ya no tenemos la oportunidad. Ahora, cuando dice que el indicador que tenemos que trabajar libre de contaminación, ahora están monitoreando la parte microbiológica y los químicos prioritarios que se han dado al arsénico y al susto. Y aún así, todo lo que en la parte microbiológica resulta difícil tener información. Hay unas grandes limitaciones en ese aspecto, que sea accesible a la vivienda también es otro componente que sí se refleja en las estadísticas. Y disponible cuando se necesita, la continuidad no siempre se ve identificada en muchos de nuestros monitoreos. ¿Sí, por favor? Sigue, por favor. Gracias, gente. Y esta es la última para dar al tiempo a nuestro. En el otro indicador, y para tener idea cómo está el proceso de gestión de nuestros países, bueno, el tema del monitoreo de la calidad del agua es algo que se ha debilitado en la región, porque identifican que un 25% de los países hacen una evaluación de vigilancia y monitoreo. Sistema de información en el sector agropecuario también es otro factor débil, que tenemos que ir mejorando. Se necesita mejorar nuestro sistema de información y las capacidades analíticas. Entonces, creo que hay muchos desafíos que tenemos que hacer para ir avanzando en este tema. Finalmente, yo quisiera, por favor, en este preámbulo de indicadores, sí, por favor, presentar a nuestros ponentes. Vamos a presentar primero al doctor Manolis Cogéminas. Su título de presentación va a ser Químicos en el Agua Potable, Tienes y Salud Pública. También tenemos al doctor Pablo Pastel González. Su título de presentación es Hacia el agua segura para consumo humano en Chile. Avances y desafíos en el control de la exposición y sustancias químicas emergentes y tradicionales. Quisiera leer un poco, leer un resumen del doctor Manolis, el doctor científico de Severo Ochoa y es el Global Instituto de Salud Global de Barcelona. Su investigación se enfoca en factores ambientales, ocupacionales y genéticos relacionados con el cáncer, las enfermedades respiratorias y la salud infantil. Ha publicado más de 600 artículos científicos. Fue presidente de la Sociedad Internacional de Epidemiología en Fiesta, de ISSE, del 2016 al 2017. Doctor Manolis, lo dejamos acá con la palabra. Gracias, doctor asegurado. Y gracias a la Organización Panamericana y al ICE por organizar este webinar. Muy contento de estar aquí. Cuando hablamos de agua a nivel global, tenemos tres grandes desafíos. Uno es evidentemente el riesgo microbiológico. Un segundo tema muy grande que no nos habíamos dado cuenta hace 20 años es la escasez de agua, la sequía. Y el tercer grande problema es la contaminación química, que es un tema que tampoco lo teníamos tan presente, con excepciones, y que es un tema muy grande, no solo en la zona de agua, pero globalmente. Y nos vamos a referir a esto, a este tema. Pues voy a poner dos o tres diapos solo para el tema de riesgo microbiológico, porque es al menos sorprendente y totalmente inaceptable, que con toda la riqueza que hay en el mundo, que tenemos esa situación que podéis ver y que es muy conocida, que hay 1,3 mil millones de personas que no tienen agua potable en su casa, pero tienen agua potable dentro de 30 minutos de su casa, y hay 800 millones o algo parecido que no tienen agua potable. Es impensable, francamente. Hay varias políticas, ha mejorado la situación sin duda, hay varias políticas, pero hay muchas de las políticas que hemos aplicado que no funcionan. Este es uno de pocos estudios, en realidad, que son un clinical trial, un community clinical trial, que implica la comunidad, es en Mali, en un país muy pobre de África, donde intentan evitar las viareas, prácticamente atacando el saneamiento, y no lo han conseguido, como muchos de los clinical trials, de los ensayos clínicos que tenemos comunitarios, que no hemos conseguido tener un éxito. Han conseguido reducir, como podéis ver de la gráfica, el retraso en el crecimiento, el stenting, y el bajo peso, que también es muy importante, pero esto no ha sido vía el efecto sobre el saneamiento. Pero aquí tenemos un problema, yo creo, generalizado, en que muchos de nuestros esfuerzos van en pensar en nuevas tecnologías, en nuevos procesos, y muchos de los donantes internacionales, en realidad, ponen dinero en nuevas tecnologías para el saneamiento, cuando ya tenemos bastantes intervenciones que sabemos que funcionan, pero no sabemos cómo hacerlas funcionar. Y aquí, yo creo que, como vamos a hablar también de investigación en este webinar, hay un tema muy grande, y con esto voy a cerrar la parte tremendamente importante de riesgo microbiológico, porque no lo tocamos aquí, en investigación en implementation science, en implementación de la ciencia. ¿Cómo puedes aplicar una intervención que sabes que funciona, pero puede ser que funciona a nivel experimental, pero no necesariamente funciona a las comunidades, que también hay comunidades difíciles, comunidades pobres? Aquí tenemos que, yo creo, poner mucho más de nuestra investigación, más en cómo aplicar lo que sabemos en las políticas de salud a nivel local. Voy a poner solo una diapos en relación a escasez de agua, que es un problema tremendo, pero que también afecta en una manera diferente el mundo. Esto es lo que se llama water stress, pues, ¿cuándo has gastado de todas tus reservas de agua potable? Y gastamos ahora, y quiere decir que retrasamos el problema de ahora, pero lo vamos a tener en el futuro, y en el futuro inmediato, en algunas partes. Y tenemos claramente, las Américas no son de las áreas que tenemos el más grande problema, lo tenemos mucho más en África del Norte, en Asia Occidental, y en otras partes de Asia, pero hay áreas que están gastando todas las reservas que tienen. Y en poco tiempo van a tener este problema de escasez de agua. Las soluciones que tenemos ahora para escasez de agua son soluciones para países con dinero. Toda la historia de las desalineadoras, es imposible que países pobres de África aplican tecnologías como desalineación. No tienen fondos suficientes para eso. Todas las tecnologías nuevas que tenemos para este problema ya se han desarrollado para países con recursos, y tenemos un problema con muy difícil solución. Y vamos al tema principal, que es la contaminación química. Pues esto son estatísticas del gobierno chino, como no los he fabricado yo, son oficiales, que no es muy fácil a veces, en relación a la situación en China. Pues la mitad de las aguas superficiales básicamente no son potables, o son potables pocas veces por la contaminación química. Los chinos, el gobierno chino se ha dado cuenta de esto y están tomando medidas, pero esto solo indica que este problema no es un problema minoritario. Igual que tenemos un problema más general con contaminación química en el mundo, tenemos lo mismo con contaminación en el agua. Esta contaminación no está distribuida igualmente en diferentes países, pero dentro del país también está distribuida de una manera diferencial. Esto es de Estados Unidos, de violaciones de las leyes en relación a agentes químicos, teaquemes, tealometanos, o nitratos, u otras. Y como podéis ver, las áreas con pocos recursos económicos son los que tienen el problema, mucho más que las áreas con más recursos económicos. Pues no están distribuidos los problemas igualmente y esto es un patrón global. Tenemos nuevos contaminantes, yo voy a hablar solo sobre los desinfectantes, los productos de desinfección, pero tenemos nuevos contaminantes, plásticos a nivel de aguas del mar y también microplásticos, evidentemente, y tenemos vías de contaminación por microplásticos que ni los entendemos. Aquí es una foto de una larva que ha comido microplásticos y esto va a entrar en el aire, básicamente. Pues hay mucha cosa a hacer en relación a esos nuevos contaminantes. Y tenemos los viejos contaminantes arsénicos. Claramente, el problema más grande es a India y a Bangladesh, pero evidentemente en varias partes de la América, de la Sudamérica Latina como bien conocemos. No voy a entrar en el tema del arsénico en esta charla. Y vamos a los temas de los desinfectantes de los subproductos de cloración. Cloración es un éxito de salud pública tremendo y no tiene sentido de hablar de contaminantes químicos en países que tienen riesgos microbiológicos súper, súper altos. Esto ha sido uno de los grandes éxitos que hemos tenido en los últimos 100, 150 años. El problema con la cloración es que cuando tenemos aguas que no son limpias, se producen muchos subproductos de cloración, de desinfección. Y hemos contabilizado 700 de estos subproductos. Los más conocidos son los triglometanos. Voy a enfocar en esto, pero hay muchos más que los triglometanos. Tenemos varios niveles, he puesto aquí los niveles de control en Estados Unidos y el problema con estos es que varios son cancerígenos en animales o varios son tóxicos. ¿Qué hacemos? Tenemos una intervención muy positiva y al mismo tiempo producimos agentes a niveles muy bajos, eso es real, pero que no los queremos. No quieres tener cancerígenos incluso a niveles bajos que están y que la población está expuesta toda la vida. Evidentemente quieres evitar esto. Hay un debate sobre si esto es un problema real o no, pero hay dadas epidemiológicas muy claras que se está asociando esta exposición con cáncer de vejiga. Esto es de uno de los análisis que ha hecho Cristina Villanueva de mi grupo y es de lo más conocido, es la dosis respuesta entre exposición a T.A. quemes y cáncer de vejiga que más se ha utilizado y veíamos que a niveles de 50 microgramos por litro que es bastante común, tienes un aumento de riesgo del orden del 50%, que no es poco porque cáncer de vejiga es muy común. Estos son los límites y lo que estaba diciendo es que tienes un aumento mucho de los más bajos. Pues tenemos un problema. Por muchos años los estudios epidemiológicos y aquí también entro en el tema de investigación, evaluaban solo la ingesta de agua. Pues si es un contaminante del agua, pues estamos expuestos cuando bebemos el agua. El problema es que los toxicólogos nos decían y los epidemiólogos no los escuchábamos por un tiempo, que hay exposición por inhalación y también por absorción primal. Y una grande parte de la exposición de la población pues es vía inhalación o absorción. Cuando nos duchamos o limpiamos los platos o lo que sea. Y evidentemente te puedes beber agua limpia de botella decimos pero no te puedes duchar con agua de botella. No funciona y tampoco es es ecológicamente aceptable francamente. Los aquí es una gráfica que indica qué pasa cuando nos duchamos por ejemplo esto es exposición por inhalación o por dermal pues es pre-ducha después de ducha a cloroformo cloroformo es un cancerígeno en animales no es de lo más tóxico que hay es cancerígeno a niveles muy altos pero tenemos exposición por varias vías. Y este es el primer estudio epidemiológico que publicó Cristina Villanueva hace unos 10 o poco más de años donde indica que hay un aumento de riesgo 60% a los que estaban expuestos a altos niveles por ingesta pero también dos veces más alto el riesgo de cáncer de vejiga con los que tenían alta exposición por las luchas o bañándose. Pues tenemos exposición por diferentes vías y esto está totalmente aceptado ahora y nos pone un problema de cómo controlarlo. ¿Cuáles son los problemas para tomar medidas en esto? Porque no es un riesgo que está totalmente aceptado aunque hay experimentos en animales experimentos en laboratorio y estudios epidemiológicos. Los problemas es que muchos de los estudios tienen un problema importante de cómo hemos evaluado la exposición y esto también la ingeniera ha indicado que hay un problema de no tener suficiente información sobre contaminantes del agua. Aquí también es lo mismo de cuando hacemos investigación y también hay un problema con el tema de cómo explicamos biológicamente esta asociación. Sí, son cancerígenos en animales pero a niveles muy altos. Si nosotros que estamos expresos a niveles más bajos, mucho más bajos, pero estamos expresos toda la vida, ¿tenemos riesgo o no? Y aquí hay un problema de cómo lo demostramos esto. Y claramente hay un problema que es un problema general en temas de salud ambiental. Estamos expuestos en mezclas, no estamos expuestos en trialometanos, cuatro, estamos expuestos a 700 otros o más sus productos de cloración. ¿Y cómo evaluamos la toxicidad de esta mezcla? Esos problemas me refiero bastante en investigación pero son temas que tenemos que solucionar para después hacer la evaluación del riesgo y la intervención. Evidentemente otra vez vuelvo a lo que ha dicho una ingeniera tenemos un problema de no tener datos globales. Bueno, vamos un poco más rápido. Esto es el listado de sus productos de cloración en la piscina por debajo de nuestro centro. Aquí estamos con Cristina, Vida Nueva y yo y por debajo tenemos una piscina. Hemos analizado todo esto en un muy buen laboratorio de Susan Richardson de Estados Unidos y toda la investigación y casi toda la regulación se basa en cuatro compuestos y esto nos pone un problema tanto por los investigadores como por los reguladores. Está bien si estos cuatro compuestos son indicativos de lo que pasa en el agua de toxicidad. No está bien si estos cuatro compuestos que son los más prevalentes seguramente si estos no indican la toxicidad de la mezcla de agentes químicos en el agua y aquí tenemos un problema. Voy a ir un poco más rápido. Evidentemente tenemos diferencias entre los humanos como en los animales y hay gente que esta es decimos la dosis de respuesta de toda la población y sabemos que hay gente que son más susceptibles y otros que son menos susceptibles. Los más susceptibles responden a niveles más bajos, los menos susceptibles responden a niveles más altos y esto también con los tenemos estudios en animales en el laboratorio que lo ha indicado que tienes en salmonellas por ejemplo una respuesta diferente depende de si expresas un gen o no. Nosotros hemos visto estos resultados estos son genes que funcionan en humanos lo hemos hecho en el estudio de vejiga y en España y hemos visto exactamente el mismo patrón pues hay gente que son más susceptibles que otros y eso también es importante para la regulación porque en realidad tienes que proteger a estos que son menos susceptibles también son muchos en este caso. Vamos un poco más rápido solo dos diapos sobre qué sabemos de la exposición a nivel global. Pues es muy difícil encontrar datos sobre la exposición a nivel global. Lo hemos hecho a la Unión Europea y nos ha costado mucho y la Unión Europea tiene buenos bases de datos esto se ha publicado y hemos podido teniendo la información sobre la exposición estimar que cada año en Europa tenemos más o menos 6.500 cánceres de vejiga que se podían prevenir por esta exposición 5% de cáncer de vejiga. A nivel global lo estamos haciendo ahora y estamos colaborando con muchos de ustedes y con Pablo seguramente y como podéis ver tenemos datos ahora tenemos más datos aquí tenemos datos de varias partes del mundo y tenemos los clásicos datos de África y es muy difícil estimar la exposición aquí. Pues para concluir estos agentes químicos los subproductos de coloración a niveles que estamos expuestos normalmente los podemos asociar con efectos importantes tenemos problemas serios en la investigación y que tenemos que solucionar tenemos ahora nuevas tecnologías creemos que podemos solucionar algunos de esos problemas y es importante entender también la biología para después controlar mejor y claramente aquí tenemos un problema importante cuando hablamos de salud pública porque si quieres agua limpia no quieres tener riesgo biológico al mismo tiempo puedes tener agua limpia sin tener necesariamente altos niveles de agentes de contaminantes químicos podemos hacer las dos cosas y podemos hacerlo no en todos los países del mundo desagradablemente pero en la mayoría de los países del mundo podemos hacer lo mismo y es lo que tenemos que hacer aquí es el equipo Cristina Villanueva es la jefa del programa de agua de ESGlobal y muchos de los otros compañeros compañeras del equipo con quien hemos hecho todos esos estudios muchas gracias gracias doctor por su siguiente ponencia ahora en hora del tiempo vamos a pasar a nuestro siguiente ponente su título de su presentación es hacia el agua seguro para consumo humano en Chile avances y desafíos en el control de exposición de sustancias químicas emergentes y tradicionales el doctor Pablo Paster González es profesor de la asociación del departamento de ingeniería hidráulica y ambiental de la Universidad Católica de Chile es investigador principal en el centro de desarrollo urbano sostenible de Santiago de Chile obtuvo su grado de ingeniero civil en la UCI en 1965 y su doctorado en ingeniería civil y ambiental en Northwest University en US Estados Unidos en el 2002 es profesor de cursos de pregrado y postgrado en los temas de calidad del agua y geoquímica ambiental y busca desarrollar investigaciones científicas de vanguardia que alimenten el desarrollo de políticas públicas tomas de decisiones y tecnologías para enfrentar los actuales desafíos de sostenibilidad doctor la palabra es bueno muchísimas gracias a los organizadores de este evento en particular a ISE y la OPS me siento muy honrado de estar participando acá avanza la diapositiva se ve bien sí muy bien primero que nada quiero partir agradeciendo a este que es un trabajo de un equipo en donde ahí ustedes ven los nombres de las personas que involucra desde epidemiólogos y probablemente alguno de ustedes ya conoce a Sandra Corté o a Cintia Leiva también involucra ingenieros Ignacio Alejandra y María y también un abogado Alejandra también quiero agradecer el financiamiento que hace posible este trabajo que es la agencia nacional de investigación y desarrollo que financia este centro de desarrollo urbano sostenible voy a empezar hablando un poco de contexto y ya se mencionó algunos de los temas pero si nosotros queremos progresar en estas agendas compartidas globales nosotros tenemos el agua en el centro cuando nosotros estamos pensando por ejemplo en este concepto que recientemente se ha hablado de Donald Economics en donde la humanidad tiene un espacio seguro y justo en donde se quiere desenvolver y este espacio tiene un perímetro externo que involucra cambiables físico-químicas y fronteras biofísicas como por ejemplo el calentamiento global pero al centro tiene que tener también una fundación social y en la fundación social está la equidad los trabajos la representatividad y también está el acceso a agua suficiente para todos y esto está bien reflejado también en los objetivos de desarrollo sostenible que está en el gráfico a la derecha donde el agua limpia y el saneamiento están al centro y están muy relacionados e interdependientes con otros objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con pobreza que tienen que ver con ciudades con ecosistemas marinos terrestres etcétera así que ese es el lugar donde nosotros estamos pensando ahora como nosotros abordamos esto este gran desafío nosotros tenemos y desde la propuesta que nosotros hacemos yo soy ingeniero hidráulico así que esto de la cuenca me parece como me sale muy natural como una base de análisis para estos temas que tienen que ver con agua porque son sistemas completamente interconectados ustedes acá ven un dibujo una imagen de una cuenca tipo y acá pueden darse cuenta que es la chilena porque por un lado tiene la montaña y muy cerca tienen el océano pacífico y en la montaña nosotros tenemos fuentes de agua y somos muy afortunados que los andes nos proveen fuentes de agua y también un sistema natural de autodepuración pero en el mismo lugar en algunas partes en Chile tenemos por ejemplo la minería y la minería es una fuente también de presiones hacia nuestros recursos hídricos tanto desde el punto de vista del uso como de la producción de contaminantes y al mismo tiempo estos mismos andes que nos dan agua nos dan recursos mineros también tienen enriquecimientos de algunas especies que son contaminantes entonces esta geología natural de nuestra cuenca también condiciona los desafíos que tienen distintas ciudades o distintas poblaciones en su exposición a contaminantes naturales o antropogénicos cuando nosotros pensamos en sustancias químicas que nos estamos exponiendo a través del consumo de agua podemos pensar en fuentes antropogénicas y fuentes naturales de agua y que tienen sus captaciones y van a plantas de tratamiento y en estas plantas de tratamiento nosotros las ajustamos a los estándares de calidad que nos indican las normas también tenemos otras fuentes de exposición a agua de consumo por ejemplo el agua embotellada y en el caso de Chile por ejemplo hay alguna de estas aguas minerales que si uno lo llegara a contrastar con la norma de agua potable que no corresponde naturalmente pero uno se alarmaría porque ve algunos valores que la sobrepasan al momento de hacer esa evaluación uno debe considerar las distintas fuentes además de la exposición por ejemplo a químicos al respirar exposición dérmica material respirable etcétera entonces tiene que ser como un análisis integral al mismo tiempo vamos a ver que en nuestras cuencas tenemos zonas urbanas y zonas rurales y por ejemplo los sistemas que controlan la calidad de agua potable en los sistemas urbanos difieren los de agua rural y por lo tanto hay distintas dinámicas en ambos casos veamos ahora algo del caso chileno porque finalmente lo que quiero hacer es un poco bajar algunos de los desafíos que anunciaba Manoli a un caso particular que es el caso de Chile y me imagino que las distintas personas que hay acá escuchando van a poder ser capaces de extrapolar todo esto a lo que puede ocurrir a sus países probablemente los nombres de algunos contaminantes no van a ser los mismos pero los casos van a ser similares hay un escritor chileno a principios de 1900 que se llama Benjamín Subercasol que escribió un libro que se llamaba Chile una loca geografía y la verdad es que en esta larga y angosta faja de guerra tenemos una diversidad de ambientes ambientes químicos y geoquímicos que ponen desafíos muy importantes a lograr un agua suficiente y segura y si bien es cierto tenemos esta suerte de que los Andes nos provee una fuente de agua con un proceso de depuración natural y nuestras cuencas son relativamente cortas los ríos que nosotros tenemos acá son sustancialmente más cortos que lo que existen por ejemplo en el hemisferio norte en Europa donde tienen unas pocas cuencas acá en Chile tenemos 101 cuencas y ustedes pueden contrastar ese número con las pocas cuencas que hay en Europa digamos y las grandes áreas que ellas cubren y que son transnacionales entonces en ese sentido tenemos quizás menos desafíos de algunos contaminantes como por ejemplo los que son de fuentes de plantas de tratamiento porque no muchas veces hay afluentes aguas abajo de una descarga pero sí hay casos que los hay entonces van variando la importancia de los problemas y en esta geografía loca nosotros empezamos en 2018 a hacer un trabajo de qué contaminantes hay en las fuentes superficiales y tomamos un millón de datos que había en el gobierno la dirección general de agua y empezamos a generar mapas hidroquímicos y lo hemos puesto en distintos en distintas publicaciones que hay una que va a salir el próximo año que se llama Water Resources en Chile y también en plataformas de consulta que están a cargo del gobierno y esto ha sido también financiado por el gobierno entonces hemos hecho un mapa hidroquímico donde tenemos una idea de la distribución de contaminantes tradicionales como nitrato y otros menos tradicionales como por ejemplo boro o algunos metales claramente en el norte de Chile tenemos la parte más árida donde hay aguas más saladas y ahí hay mayor presencia de contaminantes metálicos incluso tenemos problemas de drenaje ácido y aquí en este panel de la derecha pueden ver pH que bajan en algunos ríos o en alguna fuente de agua hasta casi 2 mientras que más al sur se controla también tenemos esa misma imagen para aguas subterráneas donde vemos que más hacia el centro de Chile tenemos problemas por ejemplo con mayores concentraciones de nitrato que se asocia a contaminación difusa y en el norte de Chile sigue habiendo problemas de sales el boro que es un caso que voy a comentar es uno de ellos cuando nosotros miramos la situación de Chile es bastante favorable en términos de agua potable y saneamiento y estos son algunos de los datos que uno puede consultar que están disponibles en distintas fuentes y que muestran que Chile ha evolucionado en los índices bastante bien en términos de comparación con Latinoamérica y Norteamérica y Europa se ve bastante bien ahora estos son promedios y de hecho por ejemplo si nosotros vemos el cumplimiento de la norma de agua potable que es la norma chilena 409 y empezamos a ver todos los eventos de eventos meses parámetros si se cumple o no la norma solo un 0,22% en el 2011 refleja incumplimiento mientras que en el 2019 eso bajó a menos de la mitad entre los parámetros que había en incumplimiento estamos hablando de un porcentaje muy pequeño típicamente han sido en algunas localidades concentradas en el norte y alguna parte en el sur sales disueltas sulfato cloruro y también en el 2011 había arsénico cosa que no pasa en el 2019 porque hay mejores tecnologías disponibles ahora al mirar estos datos agregados y voy a usar la palabra de un académico de la Universidad de Chile hablaba de Chile que es un caso exitoso de subdesarrollo y en este caso nosotros vemos el éxito en el agua potable con una cobertura que va en el 99 como 93 y saneamiento también bastante alto y un tratamiento de aguas servidas también bastante alto ahora esa columna de tratamiento igual es un poco misleading engañosa quizás porque eso también considera la descarga de emisarios submarinos que es alrededor de un 20 a un 30% y lo que yo quiero decir con esto es que estas cifras y estos grandes promedios esconden realidades en donde si uno piensa que es agua segura y suficiente para todos hay gente que estamos dejando afuera esto y esta es una tabla con una distribución de campamentos o shantytowns o tipo favelas en donde o no tienen acceso a agua potable o no tienen acceso a electricidad o a disposición de aguas servidas entonces hay una realidad que se está escondiendo detrás de estas cifras y una realidad en la que tenemos que poner atención así que en conclusión en Chile tenemos varias condiciones hidroquímicas de fuente tenemos una calidad microbiológica bastante buena eso tiene que ver con los altos niveles de tratamiento y también con esto de los cortos de nuestras cuencas tenemos problemas en el norte de conductividad sulfato cloruro arsénico que ha ido mejorando y como indicador agregado es un excelente acceso a agua potable ahora la pregunta que nos hacemos bueno es lo mismo esta agua potable que agua segura y eso lo voy a discutir en unas digamos que vienen a continuación pensando en que no necesariamente la norma recoge todos los parámetros que pueden provocar de igual a la salud hablando del arsénico y el boro en Chile tenemos problemas de arsénico en el norte y Chile ha sido un laboratorio natural para evaluar el arsénico y eso porque una exposición a una población en el norte de Chile bien conocida y bien puntual sobre la cual se establecieron mediciones y evaluaciones de riesgo y se han observado ahora de 38 años después de la exposición que los efectos que tiene como cáncer al pulmón cáncer a la vejiga o a los riñones y ha sido un buen laboratorio porque ha permitido hacer esas evaluaciones y eso ha estado debajo o subyacente a la dictación de normas el boro también es un tema que quería poner como particular acá en Chile que viene en el norte en la OMS actualmente hay un guideline de 2,4 miligramos por litro y acá en Chile valores que hay hay muchos sobre los 7 miligramos por litro y en el norte de Chile ha pasado pasa eso y se han hecho estudios estudios epidemiológicos que han permitido ver la conexión entre exposición y también indicadores por ejemplo en orina y se han encontrado esas correlaciones se han hecho estudios que tienen que ver con las consecuencias del boro en la población por ejemplo se han analizado los espermios aunque se han detectado algunos cambios en realidad no se han visto efectos tóxicos del boro por eso no se ha normado actualmente así que en conclusión temas de arsénico y boro Chile ha sido bueno para evaluar los efectos de la salud y por el caso del boro se puede seguir haciendo eso no tenemos una norma que lo esté controlando en este momento y todavía queda un campo ahí por abrir y la norma de agua potable adoptó valores más restrictivos para el arsénico y eso se ha visto ahora veamos los temas de contaminantes emergentes que es uno de los títulos de las presentaciones en este libro en esta publicación nosotros vimos en distintos países junto a la International American Network of Academies of Sciences los casos de distintos países y yo voy a pasar muy rápidamente pero distintos países como Brasil Colombia Costa Rica Guatemala Honduras y México y también Chile incluye un una cierta sentido de que son importantes estos contaminantes emergentes pero la cantidad de estudios son muy pocos el único caso en donde hay bastante o un estudio muy interesante en la Ciudad de México en donde se analizaron contaminantes o micro contaminantes orgánicos en los efluentes en aguas subterráneas que vienen de la infiltración de aguas hervías que se producen en la Ciudad de México pero se hizo un análisis de riesgo y coeficientes de riesgo y se detectó que para esos niveles no eran importantes ese es un punto pero faltan muchos otros más así que los contaminantes emergentes están en el radar hay estudios todavía limitados hay un disparavance en México hay algunos datos en Brasil también hay otros datos y estamos entendiendo aguas superficiales pero en aguas potables todavía falta bastante por entender ¿qué pasa con los contaminantes emergentes en Chile? aquí yo voy a hablar solo de dos casos el caso del perclorato que probablemente algunos de ustedes no lo hayan escuchado y es un contaminante de origen natural y se ha visto que ocurre en Chile en los fertilizantes en el caliche en donde se producen fertilizantes y estos a veces también pueden ser usados en otros países estos fertilizantes con perclorato es algo que recién se está empezando a ver y el problema claramente es analítico porque no tenemos necesariamente buenas tecnologías para medirlo y tampoco tenemos buenas tecnologías para removerlo el nivel que está recomendado es de 70 partes por millón y hay aguas acá en Chile que lo exhalen sin embargo a veces no necesariamente eso es suficiente para hacer una norma el otro caso es el bromato que también hay solo un estudio que está empezando que se hizo muy recientemente en el año 2019 y en el cual se ven distintas fuentes y se ve que estamos bastante excedidos en algunas concentraciones respecto a lo que ocurre en otros países del mundo sin embargo al hacer el análisis de riesgo esto efectivamente no fue importante sin embargo nuevamente ese es un punto donde hay esto el último que quiero comentar son los THM y aquí está el mismo mapa que mostró recién Manolis y nosotros hicimos el mismo mapa para Chile y lo que estamos ahora y nuestro desafío es entender cómo se forma o cómo qué explica digamos esas diferencias entre distintas regiones del país al igual que en otros países nosotros estamos entendiendo y estamos viendo micro contaminantes en aguas servidas fluentes industriales y microplásticos pero eso no lo voy a mencionar así que quiero terminar con una simple reflexión en algunos temas de disminuir la brecha entre agua potable y agua segura nosotros contenemos el agua potable como el agua en la cual nosotros estamos cumpliendo la norma de agua potable que es un listado de parámetros pero hay muchos contaminantes ahí que no están incluidos entonces cómo vamos disminuyendo eso y una de las formas que nosotros hemos visto que esto puede hacerse es a través de una comprensión común aquí es súper importante los estudios científicos en coordinación también con estudios epidemiológicos del gobierno en donde los distintos actores estén viendo la misma mesa sobre la cual estamos tomando decisiones y ahí probablemente ustedes pueden ubicarse en alguno de los actores que aparecen aquí en esta diapositiva y pueden estar involucrados en hacer regulaciones planificación o ser públicos o educación o hacer investigación pero lo importante es que todos estemos mirando esta misma evidencia y esta evidencia se vaya construyendo en forma conjunta es importante hacer una sistematización de los estudios de ocurrencia de los estudios epidemiológicos la reutilización de agua nos pone en un problema o en un desafío mayor también especialmente en contextos de escasez y tiene que haber un proceso formal y sistemático de revisión de parámetros y valores en nuestra normativa para acortar esa brecha entre agua potable y agua segura y no es fácil porque el monitorear por ejemplo en endocrine disruptors o algunos de estos otros listados de contaminantes es extremadamente caro entonces tener esta base analítica sobre la cual hacer el análisis es muy complicado por eso quiero terminar con poner una nota más de optimismo y este es un paper en que participé y salió publicado la semana pasada en Nature Biotech y que tiene que ver con distintas tecnologías que se pueden utilizar para detectar contaminantes complejos en matrices a un bajo costo y yo creo que hacia allá debería ir y esto debería este tipo de tecnologías debería disminuir el costo de monitoreo y de detección a esto le llamaban como el test de embarazo para las aguas básicamente en donde podíamos ver qué contaminantes había a un bajo costo y este debería ser el progreso en estas monitoreo debería ser algo importante hacia el futuro así que con eso y con esta perspectiva bien rápida y general quería darle las gracias nuevamente y quedo atento a las a las preguntas o a esta discusión muchas gracias doctor creo que nos han dado una un panorama bastante amplio y completo y entiendo que nuestros participantes están en todo el proceso de poner todas sus preguntas e inquietudes y aprovecharlos a cada uno de ustedes vamos a a las que han llegado para poder pasar las las consultas que nos hacen los diferentes participantes una va enfocada a al doctor Manoli su pregunta va hacia los avances en efectos asociados a la cloración de aguas para consumo humano quieren tener un poquito más de comente un poco más sobre su investigación al respecto vale hay avances tecnológicos evidentemente en reducir la presencia de de los subproductos de cloración por ejemplo nosotros en Barcelona hemos reducido entre los estudios más claros para la asociación entre carne de vejiga y estos compuestos y en parte es porque también teníamos unos niveles de exposición muy altos francamente mediana 150 microgramos por litro es alto y eso es la mediana pues y claro en los estudios cuando tienes diferencias entre exposición también encuentras resultados el problema que tenemos con esos contaminantes es que la mayoría de los países tienen niveles mucho más bajos pero la exposición es no significa que no haya un riesgo es más difícil de encontrarlo ahora que se ha hecho aquí en en el área de barcelona pues han cambiado los procesos las potabilizadoras estaban fuera de la ley francamente y lo han tomado en serio han cambiado los procesos hacían técnicas de precloración y en parte lo tenían difícil no es que les gusta producir aguas con ángeles químicos son gente muy susceptibles también en producir un producto limpio pero tenían también ellos agua muy contaminada pues llegaban los ríos donde sacaban la agua para hacer agua potable muy contaminada cuando empiezas con agua contaminada es muy difícil después puedes eliminar los microbios vale riesgo microbiológico pero difícilmente vas a eliminar varios de los otros contaminantes pues es un tema que depende de la tecnología seguramente pero depende también de la más amplia contaminación del medio ambiente hay otras tecnologías que son más seguras pero son más caras claro y no es factible en la mayoría de los países de la tecnología cloración es una tecnología bastante segura y se puede aplicar sin producir muchos subproductos muy bien muchas gracias hay una pregunta también enfocada a Pablo que quisiera hacerle entre las diferencias entre los desafíos que encuentra entre con agua potable y agua segura cuáles son sus principales desafíos a ver primero tiene que ver con un tema de definición de agua potable desde el punto de vista regulatorio y los mecanismos que hacen que esa definición de agua potable a través de un listado de parámetros y valores sea por un lado lo más actualizado respecto a los riesgos que ocurren y por otro lado sintonizado con la capacidad que existe de hacer las inversiones y en ese aspecto siempre va a haber una decisión política respecto a eso porque si uno por ejemplo empieza a mirar las tarifas de agua potable acá en Chile que las tarifas en realidad sanitarias que consideran agua potable y tratamiento de aguas antes que existiera el sistema actual privatizado eran más bajas ahora son mucho más altas pero tiene un nivel mayor de saneamiento eso refleja un cierto compromiso y una decisión política entonces si es que nosotros estamos aumentando ahora los niveles de restricción o bajando los niveles y haciendo más exigentes nuestras normas a través de mayores parámetros podemos tener una norma demasiado exigente que haga que las tarifas de agua sean más caras y ahí no tenemos agua para todos quizás va a ser agua segura pero no para todos entonces eso no nos sirve entonces encontrar ese compromiso es complicado y ahí la epidemiología juega un rol importante porque tienen que ser decisiones basadas en análisis de riesgo y también yo no descarto que tienen que ser decisiones a veces con un foco más local sobre todo en estos problemas que yo ponía en los cuales habían en ciertas localidades ciertos contaminantes específicos yo creo que eso son desafíos para desarrollar esa brecha y de todas maneras ir encontrando estos contaminantes encontrando donde ocurren o naturalmente o causadas por los seres humanos eso o tiene micrófono disculpe sí disculpe está con el micrófono en dios sorry por guardar silencio ahí con ustedes esta va para ambos va enfocado al monitoreo del COVID-19 en aguas residuales cómo consideran consideran que estos resultados permiten emitir alertas tempranas que podrían ser factibles en estos países de América Latina cómo han avanzado los centros de investigación en eso quieren conocer un poquito de su experiencia empecemos con el doctor Manoli seguramente es factible en muchos países de América Latina no tengo ninguna duda ahora yo creo que Pablo Sandra o Patricia usted o Agnes pueden responder más cómo y en qué países se puede hacer seguramente se puede hacer tampoco es la cosa más es es interesante este tema si podemos identificar brotes tempranos haciendo esos análisis hay otras técnicas hay gente que analiza tweets por ejemplo para identificar brotes tempranos hay varias medidas tecnológicas pero este es uno que se ha utilizado en varios partes no solo en Seattle y South Lake en otros partes y también aquí en Barcelona y parece que puede funcionar porque hasta ahora no estamos haciendo una buena previsión ahora aquí a Cataluña tenemos desamoradamente nuevos brotes unos se podían prevenir totalmente con la con toda la historia de los jornaleros agricultores cuando vienes tienes 30.000 personas en condiciones aceptables claro va a salir un brote aquí no tienes que ser un grande científico para prevenir el tema es cómo puedes prevenir en otras situaciones en la ciudad de Barcelona lo que hemos y esto esto seguramente puede ayudar pero si se puede hacer en qué países yo no lo puedo responder acá en Chile la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo recientemente hizo un llamado rápido a investigaciones asociadas a COVID en donde entregaba fondos por un año y recientemente se sancionó eso y de hecho una de las investigaciones que se va a hacer es la presencia o detectar COVID en las aguas residuales yo creo que es un esfuerzo bien importante y yo lo veo muy promisorio ahora hay que ser cuidadoso en las expectativas que se generen porque por ejemplo si piensas en Santiago que es una ciudad de varios millones de habitantes y tienes unas plantas gigantes que tú lo detectes en la planta no te va a decir de dónde viene entonces tienes que empezar a hacer una investigación hacia aguas arriba en los sistemas de alcantarillado para que puedas detectarlo quizás para para poblaciones o comunidades más pequeñas puede dar mayor información esta técnica de conocer la mejora de tu población y su salud a través del agua servida es una cosa que está bastante en boga actualmente en Estados Unidos por ejemplo en algunos campos se ha visto cómo se consumen drogas a través de las aguas servidas cuáles son los patrones de consumo de ciertos fármacos etcétera así que claramente es un área en donde no sólo con el COVID sino que con otros tipos de enfermedades o con otros tipos de comportamientos que uno quiere estudiar a nivel agregado puede usar las aguas servidas como una forma muy efectiva de muestreo pero el problema está en las técnicas analíticas que son no son completamente accesibles no sé si Sandra Cortés está por ahí quizás quisiera comentar la experiencia que ella tiene con una empresa sanitaria acá en donde ese es un tema que están considerando si me escuchan ¿cierto? si hola muchas gracias por la invitación para este webinar y bueno yo me sumo digamos a lo que ha comentado Pablo nosotros justamente a consecuencia de la pandemia y de la cantidad de casos ustedes saben que Chile va como dentro de los top 5 en Latinoamérica o top 1 no estoy segura justamente empezamos a hacer un apoyo desde el Departamento de Salud Pública a la empresa sanitaria que abastece principalmente toda la región metropolitana y a consecuencia de esa primera colaboración pensando en la salud de los trabajadores comenzamos a discutir este tema de medir justamente el SARS-CoV-2 en las aguas servidas y justamente en este concurso que mencionó Pablo un equipo con el que hemos estado trabajando en medir resistencia antimicrobiana nos adjudicamos entonces una propuesta para junto con la empresa sanitaria hacer esta especie de sistema sentinela donde las aguas servidas se van a tomar muestras a la entrada de la planta de tratamiento pero también en algunos lugares que estén bien sectorizados para poder tener una estimación de la población que es digamos cubierta por este servicio de alcantarillado y en paralelo estamos haciendo la revisión de la información epidemiológica de los casos incidentes hay muchas preguntas hay muchas incertidumbres pero para nosotros es una opción porque justamente a consecuencia de la pandemia muchos laboratorios universitarios recibieron un financiamiento para adaptar sus métodos y poder medir hacer los PCR para para el SARS-CoV-2 en las muestras humanas y algunos de ellos están adaptándose también para poder hacer la medición del SARS-CoV-2 en las aguas servidas y para nosotros es un buen insumo porque sabemos que la detección en las personas depende de varios factores o sea el testeo de la población no es tan sencillo en Chile porque tenemos una dificultad no menor en el tema del acceso no ha sido fácil el control de la pandemia en Chile entonces tener una aproximación desde la circulación viral en las aguas servidas creo que nos puede ayudar a generar estas alertas tempranas y poder de alguna manera informar a la autoridad local para que haga medidas preventivas entonces estamos pensando bueno justamente nuestra empresa sanitaria pertenece a unos capitales españoles y entonces lo que se está haciendo en España principalmente en Barcelona Murcia es algo que se espera poder replicar en una especie como de colaboración espejo para poder de alguna manera estandarizar los procedimientos y poder tener resultados comparables así que bueno estamos partiendo y no sabemos qué va a pasar pero esperamos que la pandemia nos permita tomar las muestras y poder hacer estas aproximaciones así que les vamos a pedir ayuda si de pronto nos vemos sobrepasados con la información muchas gracias creo que en ese sentido saqué esta pregunta fuera de los productos químicos porque sé que es una inquietud que tenemos en toda América y en todo el mundo que valdría la pena en este espacio pues hacerles esta pregunta como investigadores pero hay una pregunta que quisiera y que veo que se repite mucho en los grupos es enfocado a pueden ver cuáles podrían ser los desafíos para la vigilancia de los productos químicos y cómo podemos hacer su incidencia en las políticas públicas para Pablo vas tú primero o yo a ver yo solo complementar un poco lo que dije recién en que en este caso los contaminantes emergentes las dificultades analíticas son grandes cuando uno quería por ejemplo medir todo un panel de endocrine disruptors o de micro contaminantes era una cantidad de dinero que eran varios cientos y quizás hasta miles de dólares si es que tú quieres medirlo completo y si es que ahora piensas en tener una estadística es realmente difícil entonces yo creo que aquí esto de generar modelos conceptuales a partir de investigaciones en donde ponen un caso de estudio uno puede empezar a sospechar dónde están estos contaminantes y complementar o después utilizar este monitoreo solo para verificar eso yo creo que es muy importante cómo se complementa la producción de ciencia con la normativa que te pide analizar las fuentes de agua y el agua producida ahí tiene que haber un match muy bueno pero si no se convierte en algo completamente ineficiente nosotros en la normativa chilena hay un decreto que dice tú tienes que normar o medir de esta lista los contaminantes que tú pienses como autoridad sanitaria que pueden existir en el agua bueno todavía no existe un mecanismo completamente claro y sistemático en cómo se aborda eso y claramente tú no le puedes decir a todas las sanitarias que midan todo tienes que seleccionar y ser realmente discriminador en decirlo y ahí la ciencia a través de los modelos puede aportar también aportan estos mecanismos de medición más baratos o de screening sí sí puedo decir hay unos aspectos que son aún para investigación no sabemos suficiente microplásticos por ejemplo necesitamos entender mucho más sobre microplásticos antes de entrar en la fase de legislar pero hay muchos otros que ya conocemos mucho y francamente es un tema de aplicar en políticas de salud seguramente siempre hay preguntas de investigación yo he mencionado el problema muy serio de cómo evaluamos la toxicidad de mezclas de productos pero esto no tiene que ser una excusa para no tomar medidas de protección y evidentemente hay contaminantes químicos que no hemos hablado fallecidas por ejemplo que son muy serios y como has dicho Patricia en tu intervención inicial en los ODS uno de los problemas muy graves que tenemos es que no tenemos suficiente información de la exposición que tampoco es rocket science francamente no es fácil pero no es rocket science de tener un base de datos mucho más completos de una amplitud y hay una pregunta que se refiere al Instituto de Métricas de Salud de IHMI de Seattle que hacen un trabajo estupendo pero hacen un trabajo estupendo si tienen información si no tienes información puedes hacer gráficas buenas pero es unas estimaciones con unos que no sabemos si están seguras o no y ellos son excepcionales en el trabajo que hacen pero para muchas exposiciones no tienen datos si no tienes datos no puedes hacer estimaciones y esto es un tema que no se entiende francamente como no hemos puesto más fondos en monitoreo que es una base para muchas cosas bueno muy bien muchas gracias a ambos ambos ponentes realmente nos han ilustrado toda una mirada de la exposición de productos químicos en sus países en la región los diferentes estudios los diferentes riesgos y efectos en la salud y creo que hay mucho que avanzar para posicionar este tema en la agenda con más fuerza en la agenda internacional bien están en el proceso de monitoreo dos en el arsénico y el flúor pero tenemos otros que nos están afectando nuevos desafíos que se nos presentan con otros contaminantes emergentes a nivel global nuevos problemas que nos han ilustrado relacionados al acceso del agua con equidad relacionados con las sequías también que se vuelven cada vez más emergentes con la disponibilidad de recursos tenemos todo un trabajo en la América Latina en el Caribe en el mundo en sí para poder realmente tener una ciudadanía sana y ahí la labor de los investigadores y de estas redes pueden dar evidencia y con evidencia construir políticas públicas así que de mi parte muchas gracias muchas gracias también a todo el equipo de investigadores asociados a todo este grupo a la 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 de epidemiología ambiental también de todo el tema que podamos apoyarlo desde la organización creo que Agnes tendrá unas palabras finales para este grupo que ha sido la que ha estado enlazando desde la organización todo este componente aquí muchas gracias a todos creo que tuvimos una panel muy interesante y quería agradecer en nombre de Ana por la colaboración con mi amigo LAC esta colaboración ha sido muy profífera y ese no es el inicio de nuestro trabajo pero esperamos que que también eh sigamos en en esta colaboración en los próximos webinars eh agradecer también eh particularmente a los panelistas Manolis Pablo y a la moderadora Patricia eh porque nos presentaron un panel extremamente rico y eh principalmente agradecer a los más de 180 participantes que tuvimos de diversos países de conformaciones diferentes y con interés en el tema hay muchas preguntas que no fueran respondidas y eh haremos lo posible para dar una respuesta en el futuro y creo que tendremos acceso a los correos este webinar va a estar grabado y a mí me da un gusto saber que está tanto interés y esto y esto se muestra por la atención y el número de preguntas que tuvimos la idea de estos webinars no es proveer todas las respuestas pero sí hacer con que hagamos muchas preguntas más y actualizar un poco y promover la discusión con diferentes expertos en el tema y como vimos hoy día y en este loco Patricia muy bien nuestros desafíos son gigantes y la OPEP está interesada en estimular la implementación de la vigilancia en salud pública y en particular en el caso de hoy día de la vigilancia adecuada si no hay apoyo diálogo interacción entre los implementadores de la vigilancia y investigación del mundo académico este webinar son como para estimular que eso ocurra en todos los lugares aprovecho también para invitarlos para aquellos que no lo hicieron a conocer nuestro curso de epidemiología ambiental es un curso básico que está en el campus virtual que está aquí el enlace para el curso este curso va a ser actualizado muy brevemente y también es fruto de la colaboración con el capítulo de la sociedad en la región y hacer un poco de propaganda tendremos nuestro próximo webinar el 5 de agosto y va a ser un tema también emergencial pública que es sobre espacios verdes urbanos y salud y hay como muchos de ustedes lo saben una de este tema con otros temas de salud y otros temas de salud ambiental como el cambio climático la contaminación del aire y también de promoción de salud espero que de base haya sido útil para todos agradecemos su participación y esperamos verlo el 5 de agosto muchas gracias a todos buenos días buenas noches para Manolis esperamos contar con su presencia en futuros webinars